Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Luigi's Mansion 3. Yo soy Chequiu, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con esta terrorífica historia. En el capítulo anterior llegamos hasta la planta de las calderas. Madre mía el calor que parece que hace por aquí. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Hoy es el segundo vídeo del día, pero puede que suba un tercero de la serie si dejáis mucho apoyo con vuestros likes y todo el mundo que no esté suscrito se suscribe en este momento. Así tendréis la serie lo más rápido posible en el canal y la podréis disfrutar al máximo. Tanto como yo, que me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Vamos a continuar. Y a ver, primero cojo todo esto. Un patito. Bueno, el carrito. Esto lo podemos abrir. ¿Qué tienes para mí? Un pequeño botín. Vale, algo me dice que detrás del ascensor puedo ir, eh. Igualmente primero vamos a entrar por aquí. Esto es trabajo. Ah, no, no es trabajo para Omiyuigi. ¡Déjame, murciélagos! Que aprovechéis la mínima para atacarme. Pero he estado rápido y solo me han hecho 5 de daño. No puedo sacar corazón. Por ahí casi que puedo entrar. No puedo entrar. No. Me da monedas y ya está. Y billetes. ¿Algún lingote? No, no hay lingote. Bueno, no está mal, eh. 30.800 monedas. Qué locura. Esto lo puedo romper. Esto lo puedo romper. Muy bien. ¡Cuántos patitos! ¿Por qué hay tantos patitos aquí, hola? En fin, increíble. ¡Gomi Luigi! Esto es para ti, amigo. A ver. ¿Qué encontramos? Bueno, ¿dónde me estoy yendo? ¡Hola! Un buen botín. Muy bien. ¿Y por aquí qué más hay? ¿No hay nada? Hay unas cuantas monedas... ¡Ratones de oro! No se escapan, no se escapan. Ya decía yo que algo tenía que haber. Vale, muy bien. Pues ahora sí... Iba a decir, podemos continuar, pero es que ahí arriba... Hay un cofre. ¿Cómo podemos llegar ahí? Igual lo tengo que destruir, eh. Bueno, lo veremos más adelante, pero ahí tengo que hacer algo. Vale, a ver qué pasa. ¿Y este fantasma quién es? ¿Está dormido? ¡No! ¡El patito! ¡Ojo! ¿Qué hace? Este agua va a estar hirviendo, eh. No puede tocarme. ¡Que no te toque eso, Luigi! Vale, no parece que esté hirviendo, si no le dolería. Ahí tengo la mega llave que necesito. Vale, me dan el cubo. De acuerdo, la mega llave parece fácil cogerla. En teoría. Si hago esto... A ver, ¿por dónde salgo? Por abajo. Vale, no es este conducto. Está aquí escondido. Muy bien. Y tengo un diamante. Ahí arriba a la izquierda, ¿lo veis? Es una llave inglesa. Cogemos la llave. Importante para avanzar, pero aquí tengo que hacer alguna cosita. Aquí tengo que hacer alguna cosita más. Para empezar hay billetes ahí colgando. Vale, para mí. Y algo me dice que esto lo puedo cerrar, ¿verdad? Vale, lo hemos cerrado para que Gomi y Luigi pueda pasar. No puedo pasar. ¿Cómo llego allí, tío? A ver, cojo la llave. Aquí se me esconde algo. ¡Oh, unas escaleras! Buenísima. Muy bien. ¡Ojo! La bola de energía. Ven aquí, por favor. Gracias. Y subimos. A por el cofre. Vale, todo esto para mí. Unas botas. Yo no sé cómo habrán llegado ahí las botas. Pero bueno, lo que me interesa es todo este botín que me han dado. Y lo que me suelta eso. Vale. Me tiro, que si no desaparece mi dinerito. Y todo esto es para nosotros. Rápido, rápido, rápido. Muy bien. Ahí está. El tema es, ¿podría ir a la derecha por aquí para coger esa llave inglesa? Dime que puedo ir para la derecha. Pues no, no puedo ir para la derecha. De hecho, no sé ni dónde me había metido, la verdad. ¡Oh! Por aquí puedo avanzar y coger la llave. Vale, ahí lo tenemos. Primer diamante para nosotros. Y al final no era tan difícil. Simplemente ir por aquí. Muy bien. Pues ahora sí, avanzamos. ¡Ojo! Vale, son dos. Tillo a este que no tiene protección. Madre mía, es rápido, ¿eh? A ver si puedo dar al otro. Buenísima. Y a los pequeños también. Bueno, a los pequeños me los he cargado, de hecho. Igual, lo hacemos igual. A por los pequeños. Quítate el casco. Ya eres mío. Buen combate, Luigi. Buen combate. Coge el corazón. Y aquí tendré que hacer cositas, ¿eh? Primero un vistazo rápido por si hay algo oculto. No hay nada oculto. Vale. Pues a ver, Gomiluigi. ¿Dónde nos lleva esto? Vale. ¡Ojo! Me entiendo. Tengo que ir cerrando las válvulas o abriéndolas para que Gomiluigi pueda pasar al otro lado. Ahí está. Ahora imagino que está. Vale. Tengo que ver una cosa. Y es esta válvula. Es la siguiente, ¿verdad? Me enciende la de atrás. ¿Y si hago esto así? Vale. Y es que esta tiene tres puntos. Creo que me falta una válvula, ¿no? En algún lado. Son solo estas tres. Si hago esto, se quita. Vale. Lo tengo, lo tengo. Pensaba que nos iba a quitar, no sé por qué. Pero sí, era así. Lo hemos hecho bien a la primera. Activamos esto. Y ya podemos pasar por la puerta sin problemas. ¿O no? ¿O sí? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto tiene algo? De algo tiene que servirme darle a esto, ¿eh? Ya te lo puedo asegurar. ¿Para el otro lado? ¡Ahí lo tenemos! Fíjate el botín. Diamantito, por favor, diamantito. ¿No hay diamante para mí? No hay diamante. Bueno, igualmente un montón de billetes y monedas. Que también se agradecen. Vale. ¡Vente con mi Luigi! ¡Buen trabajo! ¡Avanzamos! Ratoncito, vete de aquí. No me molestes. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿me puedo cargar el carrito este? ¡Fuera de aquí, hombre! Pues de nuevo, trabajo para Gomi y Luigi. Y tengo ahí también para activar con Luigi. ¡Ojo! Creo que he ido por la que no hay nada, ¿verdad? De verdad, tío. Hay dos y elegimos la que no tenemos que elegir. Ya es mala suerte. ¡Gomi y Luigi por la otra! A ver qué pasa si hago esto. Quito el agua quizás. Vale, corto el agua. ¡Uh! No, tengo que darle, de hecho. Para que Gomi y Luigi pueda coger este cofre. Muy bien. Esto es ropa, tío. ¿Esto qué es? Es ropa tendida, ¿no? Bueno, todo esto para mí. Un instrumento. Madre mía. Hay un poquito de desastre en esta habitación, ¿no creéis? Está todo muy descolocado. Creo que estamos en la habitación del fantasma que hemos visto. Vale. Algo oculto. Nada oculto. Esto lo puedo destruir. Vale. Ha funcionado. No, lo quiero destruir. Igual se esconde algo aquí. Y no lo sabemos. Ahí tenemos. Vale. Pues ahora tengo que ir a por el diamante que estoy viendo. Y para ello, pues, bajamos. Y con Luigi... Cortamos el agua. Bueno, la cambiamos, ¿me habéis de sentido? Cogemos el segundo diamante. Y buen trabajo. Ya no hay nada más que conseguir por aquí. En teoría... No hay nada. Vámonos. Bien. Muy bien. A ver qué más cositas vemos. Oh. Vale. Esto lo destruimos para pasar. Que algo tiene que haber por allí. ¿Lingotes? Que no se me vayan los lingotes. A ver, a ver. Abre esto. Más dinerito. Gracias por el dinerito. Nada oculto. Nada oculto. ¿Y puedo pasar, en teoría? Ah, no. Pero es que tengo que pasar... Por el otro lado. Por la izquierda. Es decir, por ahí. Pero tengo que hacer... Puzzle doble. Y tiene que ser con mi Luigi el que se quede aquí porque luego tengo que subir por las escaleras. Y con mi Luigi no puede. Pero antes voy a ver qué tengo que hacer por aquí. Aquí tengo que hacer algo, ¿eh? Aquí tengo que hacer algo seguro. Vale, un billete. No, pero tiene que haber escondidas más cosas. A ver, para empezar, algún lingote. ¿Estas maderas las puedo quitar? No, no parece. A ver si con mi Luigi ahí también vemos un poquito peor. No, por aquí ya no tengo nada que hacer. Nada, nada. Vámonos. Uy, agüita. Vale, pues venga. Puzzle doble. Tú aquí con mi Luigi. Y yo me quedo aquí. Voy a coger primero el cofre. Para ello tengo que girar dos veces. Esta, ¿no? Volvemos a girar. Que aquí tenemos... Ah, bueno, mira. De hecho, luego puedo subir. Tengo cofre y saco de monedas. O billetes. Madre mía. ¡Dios! ¡Cuánto dinerito! 33.000 monedas tenemos. Nada más, ¿no? Nada más. Vámonos. Gomilu ya se puede venir. Y nos vamos. A ver, ¿qué es esto? Bueno, ahí tenemos otra vez al fantasma, ¿eh? ¿Qué haces? Ya me la he liado. Verás tú. Lo está inundando todo. No querrá ahogarme, ¿no? Claro, él puede atravesarlo. Es un fantasma. Pero Luigi no puede atravesarlo. Mira el perrito. Va andando por el agua. ¡Ayúdame, perrito! Gracias, amigo. Ojo, ¿eh? ¿Tendré contra reloj o algo? No tengo que ahogarme. Vale, creo que el agua no sube más. Ahora sí que estás metido en un buen lío, Luigi. Pero tranquilo. La succionante es gomiel, ¿eh? Resiste bien la presión. La provee a muchísimos metros de profundidad. En concreto a... Eh... No me acuerdo. Bueno, la cuestión. ¿Qué es impermeable? Vale, se puede mojar sin problemas. El problema ahora es que el fantasma ha hecho que suba el nivel del agua y no puedes pasar. A ver, si puedes ir por los canales del alcantarillado para pulsar el interruptor. Inténtalo, Majo. Vale, tengo que ir por... Por las alcantarillas. Tienes que conseguir nivelar el agua de nuevo. Y después ir a por el fantasma. Primero nivelamos el agua y luego vamos a por el fantasma. Vale, lo he entendido, profesor. Lo he entendido. Bueno, allá vamos. Aquí que tengo. ¿Y por qué se movían esos libros? Vale. Activamos esto. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo he activado ya o no? Dinerito. Nada oculto. Sí, algo oculto. Muy bien. Ven aquí. ¿Y qué es? Oh, vale. Eso seguro que sirve para algo. Pillamos todos los billetes. Y no tengo que hacer nada más aquí. Solo descubrirlo. Ojo, ahí arriba hay algo, ¿no? Vale, no parece que tenga que hacer nada más aquí. Vamos a avanzar. Todo esto para mí. Oh, dinerito. Muy bien. ¿Esto no se abre? Vale. Pues venga, bajemos. A ver qué tenemos que hacer aquí. Qué tipo de puzzle. ¡Uh! ¿Puedo subirme? Por favor, dime que me puedo subir ahí, tío. Sería el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Sí puedo, tío. ¿Y esto? ¿Puedo navegar? Tío, me encanta mi colchoneta de patito, ¿eh? Mira cómo mola, Luigi. ¡Guau! Qué pasada de juego, tío. Qué pasada de juego. Vale. Voy a ver si puedo subirme ahí. Aquí, en teoría. Y esto es para Gomi, Luigi. A ver, no puedo mojarme. Entonces, no puedo ir por la derecha. Tengo que ir por aquí sí o sí. Y a ver dónde salgo. Muy bien. Tiramos de aquí, ¿no? Oh, abrimos la compuerta. Vale, pero antes voy a coger eso que hay ahí, amarillo. Imagino que es una moneta. ¿O qué es esto? Vale, un montón de billetes. A ver si llego a por ellos. ¿Esto era? ¿Bajo? ¿Dónde salgo? Vale, lo he hecho bien. Y cojo las moneditas. Y ahora sí que sí. Puzzle doble. ¡Vamos, Luigi! ¡A mi patito! ¡Uy! ¡Me voy de aquí! Qué pasada. Vente, Gomi, Luigi. Que tú también puedes disfrutar de este momento mágico. Y a ver ahora cómo lo hago. Ahora tengo que dejar a Gomi, Luigi aquí, en teoría. Bueno, 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 eh. A ver. Esto lo puedo enganchar. Y desbloqueo eso de ahí. Entiendo. Vamos a probar. ¿Dónde me lleva esto? A ver. Vale. Y aquí que me escondéis. ¿Un diamante, quizás? O un botín. Y ya está. Vale, botín. Imagino que no me puedo tirar. Vale, volvemos. Vamos, Luigi. Ahí está. Y supongo que esta está conectada con la que he abierto, ¿no? Pues tampoco. La que he abierto es para meternos. Lingote, por favor. Ven. Ahí está. Vale, me meto. Y es para conseguir un montón de dinero. Una perla incluso. Cógelo todo. Bien. Pero lo que me interesa es quitar este agua. Para quitar este agua... Me encanta, tío. Te lo juro. Oh, que eso es una bomba. Apártate, apártate. Bueno, tiene un rango bastante grande. Cuidadito con las bombas. Lo que decía. Desde aquí tiene pinta de que puedo cortar el agua, ¿no? Muy bien, chequio. De aquí tiro con fuerza. ¿O no? Vale, avanzo y ya está. Ojo, que tiene pinchos. Más difícil. ¿Gombi Luigi puede pasar por aquí? ¿Dónde me deja esto? ¿Dónde estoy? Vale. Trae aquí ese diamantito. No llego. A ver, vámonos por allá. ¿Por qué no puedo coger este diamante? Bueno, avancemos. Vale, vaya vuelta. Entiendo. Y ahora si voy por aquí... Es que... De hecho, por ahí es por donde he entrado. Tenemos que aprendernos los conductos. Pero me gustaría coger... Ojo, 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 ojo. Vaya, hombre. Justo se me ha caído una cosa que tenía en la mesa y no he podido reaccionar, tío. Hay corriente en esta sala. Y ya hemos visto que se nos puede pinchar el patito. Así que hay que tener mucho cuidado de no pincharnos. Vale. Venga, vamos allá, ¿eh? Avanzamos con cuidado. Ya más o menos me he aprendido el conducto. Tampoco es muy complicado. Aunque me gustaría saber cómo coger este diamante. Lo cogeremos. No hay problema. Si no, esa hora es más adelante. Y veis cómo me va arrastrando el agua. De hecho, diría que cada vez hasta parece que es más fuerte. Tengo que alejarme. Tengo que alejarme. Aléjate. Ahí está. Que si no, me come, tío. Tendré que usar el desoscurizador aquí. Quizás. O tirar una botella o algo. Vale, por aquí no parece que tenga que hacer nada. ¿Puedo coger una botella? De hecho, esa botella es la única que veo. Vale, pero me la he destruido. Así que no es así. ¿Una rueda, quizás? A ver. No, las ruedas me hacen rebotar. Pero no puedo hacer nada más con ellas. Vale, no es así, ¿eh? Pues me alejo de pincharme. Y a ver por dónde salgo. Muy bien. Abrimos la compuerta. Y ya podemos pasar. ¡Vamos, Luigi! ¡Allá vamos! Me encanta cómo gira la cabeza, tío. Es una pasada. Vale. Cruza, Gomi, Luigi. ¿Y aquí cómo lo hacemos? A ver, por aquí puedo mirar un poquito más, ¿no? No puedo hacer nada. ¿O sí? Vale, de aquí puedo tirar. ¿Qué hago tirando de aquí? Bueno. Se ha destruido mi querido Gomi, Luigi. Vamos para allá, ¿eh? Algo tengo que hacer allí y además puedo conseguir un montón de cosas. Vale, a ver. Es que como el patito se va moviendo solo, tampoco te creas que es fácil, ¿eh? Aquí, Chupón. Ah, no puedo lanzar Chupón. No puedo lanzar Chupón en el patito. Curioso. A ver, no rebotes, por favor. No quiero rebotar. Ahí está. Y ahora... Por aquí. Gomi, Luigi. Tu turno. ¿Dónde me lleva esto? Bueno, si entro... Si intento entrar con Luigi, poco voy a hacer. Luigi no puede atravesarlo. Vale, estamos aquí. Y ahora con cuidado. Que Luigi vaya avanzando. Y aquí tengo que seguir un timing. Vale. Ahora, rápido. Billetitos. Muy bien. Un cubo. Cuidado, cuidado. Que me voy, que me voy. ¿Puedo tirar de esto? Y ya estaría, ¿no? Vale. Abrimos aquí. Ahora sí que tengo que abrir. Y Gomi, Luigi. Ojo, ojo. Muy bien. Y a fijarse en el timing. Creo que tengo que pasar corriendo y ya está. Igual que antes. Sí, tiene toda la pinta. Ahora. Uy, por los pelos, ¿eh? Vale, avanzamos. Mola mucho todo esto. Me está gustando un montón. ¿Qué? Tiburones ni de coña. Vosotros no sois tiburones. Sois fantasmas. Ah, vale, que me pinchan. ¿En serio me pinchan el patito, tío? Ojo. ¿Dónde estoy? Me pinchan el patito. Digo, voy a enfrentarme a ellos en el agua. Pero no, tío. Con el aleta. Ese que llevan de mentira. Lo utilizan para pincharme. Mi querido patito, tío. ¿Qué les habrá hecho a ellos mi patito? No me dejan disfrutar de mi patito. Estos fantasmas. Pues tengo que esquivarles, ¿eh? Esquivarles y ya está. A ver, cogemos esto. Y pasamos rápido. Muy bien. Ahora, corre con mi Luigi. A ver cómo les esquivo. A ver cómo les esquivo. Vale, voy a hacerles un truquito. Les voy a esperar por aquí arriba. Y ahora me voy por aquí. Vale. Me voy, me voy, me voy. Ya está. Les tengo. ¡Hasta luego, pringaos! ¡Cierra con mi Luigi! Ahí. ¡Uh, la bomba, la bomba! Aquí no me dará, ¿no? Bueno, esquive. A ver, a conseguir cositas. Esto. Ah, ¿no lo puedo destruir o qué? No, no lo puedo destruir. Bueno, pues vamos a salir de aquí, del agua. Aunque igual con la bomba, si la activo. Yo creo que si activo la bomba, así que... Sí que destruye todo esto, ¿eh? A ver si puedo. Vamos. Activamos la bomba y nos vamos corriendo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla! Pues tampoco te creas tú... Que ha destruido mucho. Vamos a subir por aquí. Vale, a ver. ¡Hm! Calicates. ¡Ojo! Eso es lo que tenemos que desactivar. Bueno, más bien activar para volver el agua a su nivel normal. ¿Pero qué hay aquí, tío? ¿Qué es esto? ¡Un fantasma morado! Ya hemos derrotado a uno de estos. Vale. Aquí te... ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, ahí te tengo. A este fantasma le gusta asustarme. Hay uno rojo también. Viene el rojo primero. Vale, hay varios rojos, de hecho. Uno menos. ¡El morado, el morado! Es el importante. Tengo, chaval. No te escapas, fantasmita. O sí. O sí te escapas, sí. Es fuerte y poderoso. Pero nosotros somos más poderosos. Aquí está. Vale. Le puedo ver en el agua. Muy bien. Podemos ver su rastro en el agua. Eso me ha encantado, ¿eh? La verdad que me ha encantado ese detalle. Y ahí le tenemos. ¡Hasta luego, fantasmita! A molestar a otra parte. Esto para mí. ¿Qué hace aquí un caballero? A ti te tengo que destruir, ¿a que sí? Para darme algo. Con la basura. Voy a intentarle destruir. A ver qué me da el caballero. Vamos, Luigi. Un poquito más. Ahí lo tengo. ¡Hola! Es súper resistente. Oye, dame el corazón. No te lo quedes para ti. Pero bueno. Que se ha quedado el corazón. Vale, lo he podido coger. ¡Qué avaricioso, hombre! Se quería quedar el corazón. Gomiluigi. Te toca a ti. Vamos a ver. Hay que llegar hasta arriba del todo. Para empezar, una cajita. Dinerito. Dinerito. Muy bien. ¿Y ahora? ¡No! ¡Oh, lol, lol! ¿Quién decía que Gomiluigi no podía tocar el agua? Aquí os demuestro que sí puede. ¿Qué hacemos de esta forma? ¿Y de esta otra? Bueno. ¡Ah! Ya entiendo. Cambio la dirección, ¿verdad? Ahí está. Cambio la dirección de por dónde va Gomiluigi. Activando eso. Entonces, si ahora hago esto... Volvemos. Activo esta de aquí. ¿Veis? Indico por dónde va a ir Gomiluigi. Ahora sigo recto. Sigo recto. Y subo arriba. Muy bien. No obstante, hay un caminito por donde no he ido. Que caería encima del caballero. Y a lo mejor hay algo ahí. O lo mismo es un camino para hacerme perder tiempo. Que también puede ser, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Con el chupón? Ah, no. Ah, sí. Dime que es así, por favor. ¿Chupón? Vale, chupón. Ahí está. Y con esto... Volvemos el agua a la normalidad. Hay un cofrecito que quiero coger. Muy bien. ¡Buen trabajo! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Las aguas han vuelto a su cauce! Vuelve por donde has venido y vete a por el jefe de mantenimiento. Bueno, me voy a tener que enfrentar al jefe de mantenimiento. ¿Será un combate formidable? La verdad es que tengo ganas de verlo, pero lo veremos en el siguiente capítulo. Cuento con vosotros, chicos. Dejad un montón de likes al vídeo y que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba ahora mismo. Y así continuaremos con el juego hoy mismo. Os subiré el siguiente vídeo hoy mismo para que podáis disfrutar de ese apasionante combate. Así que bueno, chicos. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!